El acero a prestar y el brindón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir el cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir el cañón Siña patria, tus sienes de oliva De la paz del arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios escribió Más que estar de un extraño enemigo Profanar con sus plantas su suelo Que es tu patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra El acero a prestar y el brindón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir el cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir el cañón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Sin PRI! ¡Viva México! ¡Sin PRI! ¡Viva México! ¡Sin PRI! ¡Viva México! ¡Sin PRI! ¡Viva México! 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 Gracias.